¡Uh! 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 ¡Biense lo mismo, muchachos! ¡Uh! 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 ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Qué buena campea! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena campea! ¡Mira cómo se menea! ¡Mira cómo se menea! ¡Que cuando se subió el palo! ¡Que cuando se subió el palo! ¡Todi! ¡Casi Sarandrea! ¡Todi! ¡Casi Sarandrea! ¡Ay, si quieres comer, Iguana! ¡Vamos para Colimán! ¡Allá lo sale también! ¡Y los celestes de Grima! ¡Ay, si quieres comer, Iguana! ¡Vámonos para Colimán! ¡Allá lo sale también! ¡Y los celestes de Grima! ¡Uy, uy, qué buena campea! ¡Ay, si quieres comer, Iguana! ¡Ay, si quieres comer, Iguana! ¡Ay, si quieres comer! ¡Casi Casi! Gracias.